En el momento en que no hay muchos que nos ayudan a hablar Agradezco el respeto con el que ha hablado el colega Al cual felicito, hicieron un gran trabajo Nosotros tuvimos un partido de una tarde negra No hicimos nada bien Y bueno, hay poco para decir y mucho para trabajar Simplemente, no hay mucho más para decir Si decirle a la afición del Ali Sobre todo a algunos que se desplazaron aquí al estadio Y a todos aquellos que lo han visto por la televisión Que bueno, estamos, la verdad, uno está muy avergonzado Y bueno, les disculpas y... Y repito, poco hablar y no trabajo Y eso es lo que nos ayudan a hablar Y eso es lo que nos ayudan a hablar Y eso es lo que nos ayudan a hablar Y eso es lo que nos ayudan a hablar Y eso es lo que nos ayudan a hablar ¿Muchas gracias? ¿Muchas gracias? ¿Muchas gracias? No, 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 no ¿Qué piensan de Sereno? Sí, situación. ¿Qué piensan de Sereno? ¿Pues a ser en Chile? Sí. Creo que incluso ha mejorado. Lo noté muy cómodo. Lo he visto. Fue muy bien. Y es un gran partido. Un gran partido. Muy grande. Ok, aquí el jugador, él usó a jugar en Chile. ¿Cómo podemos explicar esto? Sí, me entiendes lo que dice, y es un buen punto, si es un wake-up call to me. Ok, ¿puedo traducirlo? Sí. Ok, me entiendes muy bien lo que tú dices, y esto me parece un informe o un informe. I am a profesional, pero me entiendes muy profesional. Me entiendes el espacio. Me entiendes muy bien lo que el espacio. Me entiendes que me mantengo un minuto en el equipo. Y me entiendes que me entiendes el espacio para el equipo, para el equipo. Y me entiendes que el equipo de la gente, es un gran parte de la gente. Y es un gran parte de la gente. Y es un gran parte de la gente. Y lo que no puede llegar a ser más grande, en la gente. Y esto no puede llegar a ser más grande. contra Zamalek en el final. Solo que no hemos creado tantas oportunidades, pero después de 3-0. Es una historia para nosotros. Después del juego, nos celebramos de la misma manera. Después del ochentro, también est cuma lo que hacía hasta esta época. Vamos a hacer 5 de velocidad. Después de 5 de velocidad contra el Distrito Europe . ¡Suscríbete al canal!